hola en este vídeo explicar cómo crear una página web de amazon afiliados con wordpress desde cero paso a paso para que pueda ganar dinero con esa página web pero antes de eso te voy a explicar algunos puntos que tienes que tener claros punto número uno en qué consiste más de amazon afiliados bueno esto me imagino que ya lo sabrás pero de todas formas lo voy a explicar básicamente son webs en las cuales vas a recomendar productos de amazon y cuando alguien realice una compra de algún producto de amazon a través de tu página web tú te llevarás una comisión la comisión pues varía según el precio del producto y la categoría del producto porque hay algunas categorías que sepan mejor que otras después las vamos a ver son webs de este tipo como por ejemplo está de aquí que habla sobre cafeteras y bueno como es aquí hay comparativas sobre cafeteras un montón de artículos relacionados con el tema del café las cafeteras y demás entonces bueno pues cuando alguien recibe que una compra bueno más que una compra vaya aquí por ejemplo a amazon a ver este producto y realice después una compra aunque sea de cualquier otro producto no tiene por qué ser esta esta cafetera yo me llevaré una comisión y como dicho antes pues la comisión va a depender del precio del producto y de la categoría del producto vale entonces funciona de esta forma tú no tienes que enviar ningún producto no tenéis que establecer ningún tipo de sistema de pago ni nada simplemente vas a llevar tráfico hacia amazon a través de tu página web y te llevarás una comisión cada vez que alguien pues realizar una compra en amazon de cualquier tipo de producto punto número dos y este es bastante importante que tengas claro y es que aunque yo te explique cómo crear una página web de amazon afiliados con wordpress no significa que vais a ganar dinero con esa página web ten en cuenta que crear lo que es la página es sólo el inicio después lo que tienes que hacer es crear contenido o trabajar esa página para que se posicione y así bueno pues al final ganar dinero con esa página web es algo que bueno pues requiere cierta dedicación y esfuerzo así que bueno pues no esperes ganar dinero de la noche a la mañana es algo que tienes que tener bastante claro lo bueno es que no es que empiece a generar dinero con tu página web y veas que puedes ganar dinero incluso cuando estás durmiendo pues la verdad es que se te van a ir quitando bastante las ganas de ir al trabajo tradicional a vender tus horas por dinero así que vamos a ver cómo crear tu página web de nicho de amazon afiliados bien pues para empezar lo que necesitas tener es un dominio y un hosting el dominio es básicamente el nombre de tu página web y el hosting es donde se va a alojar lo que es todo el contenido de tu página web es importante que elijas un hosting decente para que tu web cargue rápido y no tengas problemas técnicos ni cosas de este tipo yo te voy a recomendar tres empresas de hosting pero si quieres puedes utilizar cualquier otra que te guste más entonces la primera que te recomiendo es la de rayo networks que es una empresa española y bueno pues ofrece el soporte en español y tenemos los precios asequibles abajo en descripción te voy a dejar un descuento del 20% por si lo quieres utilizar y bueno pues simplemente tendrías que contratar este plan de aquí hosting para wordpress y aquí podrías empezar con el plan inicio que es el más económico para un solo sitio web y si vas a montar más de una página web pues podrías empezar con este de aquí que es el hosting base en el que ya te permite alojar hasta tres páginas web tres dominios así que bueno seleccionar que más te convenga otra cosa buena de esta empresa es que te permite pagar de forma mensual pues si no quieres pagar un año completo entonces bueno podrías pagar de forma mensual los 6 euros masiva que cuesta el hosting o bueno los 8 euros estos depende el plan que elijas si te es más cómodo pues pagar de forma mensual vale este sería el hosting con soporte en español pues no te importa que el soporte sea en inglés y te manejan bien con el inglés pues otra opción sería el hosting de fast comer que está bastante bien de precio y además ofrece muy buen rendimiento yo lo estaba utilizando para alojar mi página web y la verdad que va muy bien tengo una review sobre este hosting pues si quieres saber más sobre esta empresa te dejaré un enlace en la descripción del vídeo o alguna tarjetita de estas de youtube y bueno básicamente los precios como besos son un poquito más económicos sobre todo lo que es el primer año porque te hacen hay un gran descuento después los precios son un poquito más elevados pero bueno ten en cuenta que aquí no tienes que pagar lo que es el iva y el precio está en dólares por lo cual en euros pues es más económico vale podrías empezar con este plan de aquí que es el más básico para un solo sitio web y ya si quieres pues alojar más de una página web pues tendréis que optar por este de aquí otro hosting con soporte en inglés que te recomiendo es este de aquí que sé que utiliza yo para hacer el tutorial se llama host armada es un hosting de que ya ha hablado en otro vídeo dejen el enlace para que eches un vistazo si quieres saber más información sobre esta empresa y es bastante similar a la de fast comet en cuanto a precios y prestaciones realmente lo que pasa que el de host armada es un poquito más caro lo que es la renovación pero lo que es el precio inicial de la contratación es un poquito más económico así que con partida voy a utilizar este hosting de aquí te voy a explicar cómo contratar un plan de alojamiento con ellos realmente el proceso muy sencillo y es bastante similar en todos los hosting entonces te vas aquí a los planes de precios vamos a ver aquí al plan más económico que es este de aquí para un solo sitio web y aquí bueno pues tienes tres opciones puedes registrar un nuevo dominio transferir un dominio que ya tengas o utilizar simplemente un dominio que ya tengas pero apuntar aquí lo que son los de servidores de dns entonces bueno lo más normal es que optes por esta opción de contratar un nuevo dominio además como te regala el dominio pues puedes aprovechar y bueno contratar un dominio nuevo le pones aquí el nombre pone seleccionados aquí en la extensión que quieres utilizar las aquí a comprobar y bueno te va a decir que bueno en este caso pues está evidentemente está disponible este dominio aquí puedes seleccionar el número de años que quieres contratar el dominio en este caso pues con un año es suficiente vamos a darle que continuar después aquí por cuanto quieres contratar lo que es el hosting aquí la opción más rentable sería contratarlo a tres años porque se te va a aplicar el mismo descuento para los tres años si lo contratas a un año el segundo año pues ya tenéis que pagar el precio completo que es más caro pero bueno para empezar puedes utilizar este de aquí que es el plan anual lo siguiente que tienes que seleccionar es el data center que quieres utilizar para tu página web te recomiendo que utilices el que te pille más cerca según donde tú estés o más bien donde esté tu público objetivo normalmente bueno pues si estás en europa pues seleccionas aquí el de frankfurt que es el que he utilizado yo y bueno pues si estás en otro sitio pues se selecciona el que te pille más cerca vamos aquí a siguiente y bueno aquí te dice que si quieres activar lo que es la protección de idea para que no se sepa quién es el propietario del dominio te recomiendo que lo actives que son sólo cuatro dólares pero si no bueno pues no podrías desactivar y ahorrarte esos cuatro dólares vamos a dar aquí a continuar y como es bueno pues este sería el precio total 52 dólares para redondear que bueno serán unos cuarenta y poco euros así que yo creo que está bastante bien teniendo en cuenta que también te regalan lo que es el dominio durante un año y además bueno como éste ahorras aquí bastante dinero ya simplemente después te quedaría realizar lo que es el pago lo puedes hacer por paypal o por tarjeta de crédito y una que decirse el pago pues puedas acceder a lo que es tu panel administración e instalar wordpress así que vamos ya siguiente paso que es la instalación de wordpress una vez que ya tengas tu hosting y dominio contratados pues vamos a proceder a instalar lo que es wordpress es algo bastante fácil de hacer simplemente tienes que entrar a lo que es el panel administración de tu hosting e irte a lo que es el cpana esto puede variar un poco según el hosting que tengas pero por lo general son bastante similares los paneles bueno es que estés aquí te vas a lo que es cpana y esto sí que es igual prácticamente en todos los hosting aquí lo que te recomiendo que hagas es que le cambies el idioma desde aquí arriba puedes cambiar lo que es el idioma porque por defecto está en inglés entonces bueno pues lo puedes poner en español para que te sea más cómodo vale una vez hecho eso hay que hacer un par de cosillas más y es cambiar lo que es la versión de php del servidor esto es algo que bueno según el hosting que tengas pues no podrás cambiar o no podrás cambiar a una versión más nueva o no dependiendo del hosting que sea pero los que te he recomendado pues la verdad que tienen la última versión siempre entonces para eso hay que irse aquí a ver dónde estaba php versión de php aquí está y aquí ya ha cambiado pero por defecto que queda la 7.3 la que tenía impuesta vale entonces te recomiendo que pongas la última la 7.4 vale si estás viendo este vídeo pues más adelante igual ahora ya tienes disponible a 7.5 pero bueno en este caso bueno pues lo vamos a dejar a 7.4 simplemente seleccionamos aquí bueno si en cambio por ejemplo la versión pues nada simplemente tendrías que dar aquí a establecer como actual y listo en mi caso pues no voy a dejar como está no de cambiar la versión de php es algo importante para mejorar lo que es la escuela de la página y también para mejorar el rendimiento así que te recomiendo que tengas siempre pues una de las últimas versiones de php activas bueno hecho eso faltaría simplemente activar el certificado ssl en este caso pues no hay que hacerlo porque el hosting dejó esta armada pues ya te instala un certificado ssl gratuito que no es el leche en clip que es el que tienen todos los hosting y bueno en el caso que estés utilizando otro hosting pues tendrás que instalar el certificado ssl te voy a dejar un enlace un vídeo que tengo sobre cómo se hace eso es algo bastante fácil de hacer y bueno como en este caso pues no hace falta hacerlo vamos a proceder a instalar wordpress para eso vamos a ir aquí a wordpress vamos a dar aquí a instalar ahora una vez aquí pues simplemente tienes que seleccionar lo que es el protocolo que quieres utilizar yo te recomiendo que utilices este de aquí el de https sin tres w que queda así más limpio es importante que instales antes en lo que es el certificado ssl porque si no no te va a aparecer la opción del protocolo seguro https entonces vas a tener que hacer la instalación con http después hacerle direcciones etcétera entonces pues os digo que es mejor instalar antes lo que es el certificado ssl para no tener que después hacerle direcciones y demás entonces seleccionó aquí lo que es el protocolo importante aquí el directorio pues lo dejas en blanco y bueno ya después lo típico en el cambio es lo que es el nombre al sitio la descripción después tienes aquí lo que es la contraseña obviamente es importante que pongas aquí una contraseña segura y que el usuario pues también no sea admin vale entonces aquí generas un usuario de mi estado así random y una contraseña fuerte ponerse aquí tu email de administrador y bueno pues lo dejamos así y bueno pues vamos aquí abajo del todo le damos a que instalar y esto pues no va a tardar nada esto se nota en un minuto ahí está ya me ha instalado lo que es wordpress y desde aquí podría hacer directamente lo que es la parte de administración de wordpress o a lo que es la página y para hacer a lo que es el plan de administración pues bueno puedes poner aquí barra up admin y poner la contraseña el usuario que has creado o si no desde aquí pinchas en este enlace y automáticamente te va a llevar a lo que es la parte de administración de wordpress he hecho esto pues vamos a pasar ahora al siguiente paso que es la configuración de wordpress vamos a empezar con la configuración de wordpress lo primero que voy a hacer es ir aquí entradas todas las entradas y vamos a borrar esta entrada de ejemplo a enviar a la papelera aquí en categoría sobre que el nombre es de menos que es la categoría vamos a poner aquí por ejemplo review para no dejar esta categoría por defecto ahí está después en páginas pues tenemos aquí también un par de páginas todos vamos aquí habrá que crear lo que es la página de cookies aviso legal de privacidad así que esta pues la podemos nombrar vamos a poner aquí políticas de privacidad hay que actualizar y listo y esta va a ser la página de inicio para no tener que borrar y crear una página nueva vamos a aprovechar estas que ya están creadas y buenas después vamos a crear más páginas de todas las formas esto lo dejamos así de momento en comentarios pues no hay que tocar nada aquí en plugins esto lo vamos a borrar y el ejerador y pues también lo dejamos así vacío sin ningún plugin después le meteremos a los plugins usuarios nada herramientas nada aquí en ajustes sí que habrá que hacer algunas cosillas lo primero bueno pues cambiar la que el formato de la fecha esto realmente lo puedes personalizar a tu gusto cambiar la zona horaria vamos a ver aquí la de madrid a ver dónde está ahí está esto lo dejamos así y guardamos cambios en la escritura bueno pues aquí no hay que tocar nada lectura en este caso pues vamos a seleccionar lo que es la página de inicio y lo que es la página para sentadas pues ahora que crean la hora vamos a dejar esto como resumen y de momento marcamos esta casilla para que no sienten lo que es el sitio porque lo estamos creando estamos digamos en construcción entonces no queremos que sienten en la página hasta que no esté terminada así que marcas esta casilla en una que ya tengas lista para publicar pues desde que marcarías a esta opción vamos a darle que guardar cambios también lo que podéis hacer es utilizar un plugin de mantenimiento tengo un vídeo sobre eso igual te dejo un enlace para que eches un vistazo pues si quieres poner la página de modo mantenimiento con alguna así bueno para que no se vea digamos en la web y bueno esto lo dejamos ya así comentarios en principio para no voy de nicho no hace falta que dejes los comentarios activos así que los vamos a desactivar directamente menos ping bucks esto también nos ha quitar y resto de opciones se pueden dejar como están aquí en medios vamos a quitar esto para que no te cree estas mini miniaturas que no se utilizan después nunca tamaño medio va a ser 400 porque el de 300 me parece muy pequeño y grande yo casi que mejor lo quitamos y dejamos lo que es el tamaño original de las imágenes que voy a subir para que sólo nos cree lo que es la miniatura está aquí de marcas esta casilla para que no organice por carpetas los archivos que subas a medios y vamos a guardar cambios y listo después de que enlaces permanentes que también es bastante importante marcamos esta opción para las obras amigables esta es la opción ideal para la mayoría de los casos vamos a guardar cambios y ya sólo quedaría crear lo que es la página de blog que vamos a aprovechar la vamos a crear hay nueva página vamos a poner aquí blog y tal cual la vamos a que publicar vamos a ver que ajustes de lectura y aquí en página de entradas creamos bueno establecemos esta página de blog ahí está guardar y listo vamos a ver aquí ver sitio bueno pues tenemos que lo que es la página de inicio y bueno porque tenemos a de blog también pues no tiene nada bien hecho esto pues ya tendrías lo que es la configuración inicial de wordpress h lo que hay que hacer es redireccionar todas las peticiones de http https en mi caso como tú usando el hosting de host armada realmente no es necesario hacerlo porque ya la propia configuración del servidor pues te lo hace aquí si yo por ejemplo pongo http como ves me redirecciona https esto es algo que no pasa normalmente y por eso hay que instalar un plugin entonces vamos a ir aquí escritorio y vamos a instalar un nuevo plugin que se llama item security pero hay muchos páginas que realmente sirven para eso lo que pasa es que me gusta usar este porque aparte de implementar esa funcionalidad también sirve para mejor lo que es la suerte de la página entonces aprovechamos este para no tener que instalar varios plugins vamos a darle aquí activar vamos a ir aquí ajustes marcamos esto que si se asegura el sitio y bueno esto lo dejamos así y aquí en avanzado no perdete en avanzar no es en todos y por aquí donde estaba ssl esta opción de aquí que aparece desactivada lo que tenéis que hacer es activarla aquí en después en ajustes activar y guardar ajustes en mi caso no hace falta que lo haga porque ya el propio servidor lo hace la propia configuración del servidor está hecha para que ya me dirija a todas las peticiones https pero normalmente en otros servidores pues esto hay que hacerlo así que pues tengo en cuenta bueno pues yo lo voy a desactivar porque a mí no me hace falta esto vale y después bueno pues vamos a configurar aquí algunos ajustes globales aquí en principio no hay que tocar nada por lo menos yo no sólo tocar aquí nada lo que suelo marcar es esta opción de aquí que lo único que hace es ocultar lo que es el menú este de aquí arriba que parece en la barra de administración que yo esto pues como no sólo utilizar nunca pues lo desactivo vamos a darle aquí guardar ajustes y con eso ya estaríamos seguir aquí ahora ajustes donde estaban ajustes de wordpress ahí está y vamos a marcar aquí algunas casillas esto por aquí desactivar mensajes y le damos aquí a guardar básicamente con esto ya estaría prácticamente lo que es la configuración de seguridad de lo que es el plugin este lleva otra cosa que suelo hacer también es aquí en avanzado puedes ocultar lo que es el escritorio que es básicamente cambiar lo que es la dirección de login al wordpress por defecto es vp admin o login entonces aquí lo puedes cambiar si quieres poner pues algún tipo de url especial para que nadie entre ahí a intentar entrar a tu página web esto no es algo obligatorio pero sí que es recomendable hacerlo así que bueno vamos a poner aquí por ejemplo un uno así y ya está vamos a darle que guardar ajustes es importante que después te acuerdes de esta url no vas a poder entrar a lo que es wordpress así que te recomiendo que la punta es en algún sitio bueno hecho esto pues ya lo podemos cerrar y vamos a instalar aquí ahora un tema porque bueno por defecto pues tenemos esta plantilla que viene con wordpress que es bastante fea entonces vamos a cambiar algo mejor entonces vamos a ir aquí a temas a muchos temas que son una buena opción para hacer words de nicho yo tengo aquí un artículo cual explicó pues algunos de los que yo considero que es una buena opción por lo rápida que son los ajustes de personalización que ofrecen y demás aquí tienes el artículo te dejaré enlace en la descripción del vídeo para que le puedas echar un vistazo en este caso pues yo voy a utilizar la plantilla de astra así que vamos a instalarla lo primero que voy a hacer es borrar aquí algunos algunos de estos temas de wordpress que no no lo vamos a utilizar para que pues no estorben ahí ni consuman recursos los borramos y ya está de nuevo vamos a instalar aquí el tema de astra que es bastante ligero y bueno si optas por comprar la que es la versión pro pues vas a tener un montón de opciones más de personalización vamos a darle aquí a instalar y activar realmente lo que es lo bueno va a cambiar mucho va a seguir siendo bastante básica pero bueno eso después lo vamos a cambiar todas formas bueno pues este tema también lo borramos para que no estorbe la lista ahora que habría que hacer es ajustar algunas cosillas de lo que es la plantilla vamos a ir a que opciones de astra bueno aquí tienes todos los módulos que son premium en este caso bueno como estamos a la versión gratuito pues no los tenemos disponibles pero bueno para que lo sepas también tengo una review sobre esta plantilla te deje el enlace para que pues como siempre le eches un vistazo y vamos a ir aquí a personalizar y vamos a hacer algunos cambios en la plantilla aquí en global contenedor vamos a decir que el control aquí de lo que es la página pues se ha hecho completo estirado esto también vamos a dejar como está diseño de la página así diseño de entrada del blog pues a ver cómo está el tema del blog bueno el blog lo dejamos como está por defecto después aquí en barras laterales en páginas sin barra lateral para que bueno pues quitamos lo que es el sidebar y las entradas del blog pues también vamos a quitar el sidebar pero bueno si tú quieres lo puedes dejar esto es para lo que son para que son las entradas y bueno aquí archivos sin barras también de hecho marcamos esta opción y ya quitamos todas las barras directamente no vamos a utilizar sidebar en la página vamos a ver que guardar cambios y listo no siente que hacer es cambiar el tema del logo y el futuro así que vamos a empezar por el logo que es bastante fácil entonces vamos a ir aquí a cabecera entidad del sitio y bueno pues seleccionamos aquí luego yo voy a subir aquí un par de logos que tengo guardados pero soy yo que te crees uno a uno muy sencillito la falta complicarse mucho con el logo puedes utilizar una herramienta de estas online que hay entonces voy a suscribir este de aquí ups subir archivos ahí está uno este sería el 2 y este va a ser el fabrico entonces aquí tengo este logo que va a ser digamos el logo principal emitir el corte ahora mismo pues se ve muy grande lo que hay que hacer es activar aquí esta opción y bueno pues evidentemente ajustar el logo a un tamaño acorde una cosa así 150 está bien y aquí yo te recomiendo que marques a esta opción de dispositivos latina para que luego se vea también nítido en los dispositivos móviles entonces lo que tienes que hacer es subir el mismo logo pero el doble de grande que lo tengo ya aquí preparado elegí la imagen ahí está perfecto e incluso si quieres lo que puedes hacer es mostrar un logo diferente en los dispositivos móviles marcando esta opción y subiendo lo que es el logo pero bueno yo voy a dejar este que yo creo que está bien vale aquí evidentemente para el móvil pues también hay que ajustar lo que es el tamaño para que se vea bien vamos a ponerlo un poquito más pequeño 120 una cosa así ahí está en tablet pues se ve bien el móvil ahora está todo correcto y aquí iría lo que es el fabricó entonces para fabricó tienes que utilizar una imagen cuadrada te recomiendan tamaño 512 por 512 píxeles en este caso esta es más pequeña pero no pasa nada funciona igual de bien seleccionamos aquí no recordamos nada y bueno ya tenemos aquí lo que es el fabricón de la página ahí está ya aparece obviamente deberías también de cambiar lo que es el título del sitio de descripción o sea la que publicar y bueno pues lo que es la parte de la cabecera ya tendríamos lista lo que habría que hacer es modificar ahora lo que es el footer plante solamente quiero explicar cómo modificar lo que es el tema de la tipografía esto hace aquí el global tipografía tipografía base puedes seleccionar aquí diferentes tipografías vamos a seleccionar por ejemplo el robot o que es la típica ahí está bueno aquí no se aprecia mucho vamos a ir a la página de inicio vamos a cambiar lo que es el tamaño 16 píxeles una cosa así aquí en variantes pues la normal y vamos a a cargar también cursiva pues si hay que utilizar y pues mediana y mediana cursiva ahí está esta sería lo que es la tipografía para el texto y vamos a cambiar ahora la de los encabezados que tenemos aquí y bueno pues vamos a poner por ejemplo la de way que es también otra tipografía muy utilizada cargamos aquí las variantes que queremos utilizar vamos a poner pues las de siempre mediana 500 aquí 500 cursiva y 400 cursiva ahí está bueno aquí incluso podrías cambiar lo que es la tipografía para los diferentes encabezados h1 h2 y todo esto es lo que te recomiendo aquí es simplemente que cambies lo que es el tamaño vamos a poner por ejemplo el tamaño para los encabezados h1 un poquito más grande 42 y aquí en móvil y tablet pues también los establecemos en 42 y aquí pues iría 34 para los h2 así y ahora los h3 pues sería 26 ahí está y bueno también puedes establecer el tamaño por los h4 y demás pero esto es como no se utilizan ya prácticamente pues lo voy a dejar tal como está pero si quiero eso puedes cambiar pues con esto ya estaría lo que es la parte de la tipografía vamos a ver ahora el tema de los colores que también es bastante fácil de cambiar te vas aquí a colores y bueno puedes cambiar los colores de los enlaces de los encabezados en el fondo en fin yo lo voy a dejar estar como está pero si quieres lo puedes cambiar y vamos a crear lo que es la parte del footer de momento no lo voy a dejar como está porque primero hay que crear lo que son las páginas legales para después enlazarlas desde lo que es el footer así que vamos a crear primero las páginas pero antes de eso hay que instalar el plugin este seo yo aseo bueno si quieres puedes utilizar también en el ramas pero yo voy a utilizar el de yo aseo que me gusta más ahí está activar y bueno vamos a ir aquí a los ajustes de yo aseo general tengo un vídeo en cual explico cómo se configura este plugin pero de todas formas bueno lo voy a hacer aquí voy a explicar de nuevo aquí lo que suelo desmarcar es aquí no esto era al menú de la vara de administración esto lo suelo quitar para que no me parezca aquí yo aseo que no un canso lo utilizar desde lo que es la vara de administración y vamos a ir aquí a apariencia del buscador aquí bueno le puedes cambiar lo que es el separador yo voy a dejar este que me gusta usar este bueno aquí le cambia si es persona o organización ponerse aquí tu nombre y el logo vamos a subir el logo que tenemos aquí ahí está y bueno aquí pondría después web de afiliados realmente no tienes que poner esto ponerse el nombre que sea y vamos a guardar cambios el tipo de contenido los post pues evidentemente los vamos a indexar las páginas también aquí entonces aquí no hay que tocar nada bueno lo que puedes cambiar es esto que es lo que te genera el título yo voy a dejar solo lo que es el título para que no me meta también aquí lo que es el nombre de la página y el separador ni nada de esto simplemente que deje el nombre de lo que es la página como meta título y guardar ajustes medios está correcto aquí las categorías pues ya depende si las quieres indexar o no en principio yo voy a marcar que no que no se indexan las categorías los tags pues no de todas formas ni siquiera los voy a utilizar post nada y quitamos esto de las categorías después aquí en archivo bueno pues el autor no lo vamos a indexar la fecha nada y bueno yo creo que esto tampoco hace falta simplemente que salga lo que el usuario ha buscado y ya está página no ha encontrado y listo migas de pan esto lo deja mostrar cómo está aquí en social si vas a crear redes sociales para tu página de nicho pues bueno lo puedes introducir aquí en el principio aquí no hay que tocar nada la verdad y en herramientas no vamos a tocar nada tampoco así que ya con eso tendríamos lo que es la configuración de yo aseo con nuestra configuración inicial vamos ahora a crear lo que son las páginas legales así que vamos a quitar las páginas tenemos la de privacidad vamos a ir una nueva que va a ser la de cookies cookies aquí obviamente tendrás que introducir lo que es el texto este algunos planes que te lo generan así que los puedes utilizar para eso y aquí importante en los ajustes de yo aseo marcamos que esta página no se indexe porque no nos interesa para el tema deseo damos aquí publicar y ya tenemos la de cookies vamos a decir también la de aviso legal Esta pues hacemos lo mismo en aquí avanzado Marcamos para que nos indexe y vamos a publicar muy bien vamos a ir ahora aquí a todas las páginas ya tenemos estas tres que son digamos las páginas legales vamos a crear también una de contacto para que la página sea más creíble puedes poner ahí un pequeño texto y a lo mejor pues simplemente lo que es el email de contacto ya está no hace falta ni siquiera que crees un formulario de contacto vamos a dejar esto así contacto aquí avanzado pues esta página realmente tampoco la vamos a indexar y le damos aquí a publicar y bueno también podrías crear lo que es la página de sobre nosotros pero ésta ya realmente es opcional la mayoría de las páginas de nicho ni siquiera tiene una página de sobre nosotros pero si quieres que la página sea un poquito más que libre tal pues podrías crear una de sobre nosotros y las enlaces desde lo que es el footer para no darle mucha prioridad a esa página bueno con esto ya tendremos lo que son las páginas así que vamos a ir aquí a apariencia menús vamos a crear aquí un menú para lo que es el pie de página lo que es crear menú lo asignamos aquí el pie de página y vamos a enlazar estas tres y falta la de política de privacidad pero ahí vale no me ha enlazado estas ahí está venimos aquí con esto así cookies entonces ponemos aquí contacto política de privacidad aviso legal vamos a ponerlo así mejor ahí está bueno así guardar menú y ahora ya con el menú creado pues vamos a introducirlo en lo que es el pie de página de la web entonces vamos a ir aquí a lo que es el customizador todas aquí pie de página barra de pie de página y bueno lo vamos a introducir aquí vamos a dejar esto así para que aparezca lo que es el año y el título del sitio y ya después aquí lo que vamos a introducir es el texto ese que hay que poner en las páginas de amazon afiliados porque amazon te obliga a poner ahí un texto avisando de que bueno digamos que eres afiliado de amazon 7 20 son cualquier de las páginas de estas de dicho de amazon pues verás que tiene un texto similar a éste así que lo que vamos a hacer es directamente un copia y pega de esto y ya está ahí lo ponemos y nos falta poner también ahí lo que es bueno el menú este entonces aquí en la sección 2 vamos a poner menú de pie de página y ahí está ya tenemos lo que es el menú y nuestro texto legal así que vamos a cambiar aquí un par de cosas más el color de fondo porque éste es no sé a mí personalmente me parece demasiado claro entonces lo vamos a cambiar a uno más oscuro una cosa así y aquí contenido color del texto también lo vamos a cambiar una cosa así y color del enlace bueno vamos a poner el mismo color del enlace va a ser este y al pasar el cursor el color del enlace pues lo ponemos aquí en blanco ahí está este igual demasiado oscuro pero bueno lo voy a dejar así para no estar tocando eso mucho ya tenemos lo que es el footer y ahora sólo faltaría poner estos enlaces como no fue lo que se me ha olvidado de hacerlo antes así que vamos a hacerlo ahora voy a ir aquí al menú vamos a darle aquí a opciones de pantalla relación x fn y vamos a ir aquí le ponemos aquí no foro que esto antes no parecía el campo este y aquí pues también no foro vamos a darle aquí a guardar menú cierro esto y ahora en teoría debería de parecer esto como no foro ahí está allá todos los enlaces del menú pues están como no foro para no transmitir ahí autoridad de esas páginas y ahora ya sólo faltaría modificar lo que es el menú principal que se ha quedado así un poquito regular ahora así que vamos a ir aquí a otra vez apariencia menús vamos a crear un nuevo menú base ya el principal ahí está marcamos a esta casilla menú principal crear menú y aquí bueno pues ya enlazarías a las categorías son las páginas que tengas artículos en fin vale pero en principio yo lo voy a poner aquí son lanzarlo en esta página de inicio y al blog solamente lanzamos estas dos páginas y guardar menú ahí está y bueno se actualiza aquí pues ya tenemos aquí el menú principal el siguiente paso ya sería pues registrarse en el programa de afiliados de amazon y darle ya un poquito de forma a lo que es la página de maquetar lo que es el contenido e introducir artículos así que vamos ya al siguiente paso registrarse el programa de afiliados de amazon es bastante fácil sólo tienes que acceder a esta página que simplemente buscando lo que es amazon afiliados la vas a encontrar de todas formas te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que puedas ir directo y bueno aquí simplemente pues tendrás que registrarte con tu usuario y contraseña que tengas ya en amazon tendrás que llenar un serie de datos pero aquí lo interesante es que le eches un vistazo a esta tabla de aquí que donde indica el porcentaje que van a pagar por cada venta según una categoría del producto que sea así que bueno pues es algo que tiene siete en cuenta a la hora de montar tu página web porque hay categorías que te van a pagar más y otras pues que te van a pagar bastante menos por ejemplo aquí moda te van a pagar hasta un 12 por ciento y después aquí creo que estaban por ahí en electrónica y tal pues tienes un 3.5 solamente y aparte de eso pues hay una serie de requisitos que los puedes ver aquí es importante que te da es este texto para sobre todo los requisitos que hay antes de darse de alta como afiliado de amazon porque si no igual te pueden rechazar lo que es tu solicitud y bueno vas a tener que esperar más así que pues antes de solicitar el alta en el programa de afiliados echar un vistazo aquí y asegurarte de que cumples los requisitos que te que te piden con por ejemplo pues que tu web tenga 10 publicaciones y que bueno pues sea contenido reciente original etcétera echar un vistazo porque esto es importante una vez que aprueben tu solicitud pues ya podrás crear enlaces de afiliados de amazon con diferentes herramientas que te ofrecen e insertarlos en tu página web en tus artículos y etcétera así que vamos a ver ahora ya cómo insertar esos productos crear un enlace de afiliado de amazon es muy fácil porque no que haya ciudad alta como afiliado te va a aparecer esta barra de afiliados en tu cuenta de amazon simplemente pues tienes que buscar el producto que quieres enlazar y bueno pues le darías aquí a texto y te va a generar este enlace lo copias y ya lo introduces en tu página web vale no tiene mucha más explicación ahora que ya sabes cómo crear enlaces de afiliado pues vamos a ver cómo crear un artículo pero antes de eso pues tienes que hacer un poquito de investigación de palabras clave para saber sobre qué escribir y bueno pues para eso existen muchas herramientas que te voy a recomendar un par de ellas vamos a empezar por esta de aquí que se llama open serves la herramienta está puesta ofrece diferentes funcionales pero vamos a utilizar esta de aquí la de keyword suggest para ver aquí algunas ideas de palabras clave entonces te dirías aquí ya lo tengo aquí abierta para ir un poquito más rápido y bueno vamos a darle aquí a consultar he puesto que la palabra clave mejores cafeteras a ver qué me saca y como es aquí pues me saca un montón de palabras clave que podría utilizar de hecho incluso puedes filtrar aquí por el abecedario bueno pues aquí yo creo que con eso te puedes hacer una idea del artículo que podrías escribir aquí tienes por ejemplo mejores cafeteras automáticas mejores cafeteras automáticas baratas automáticas para casa para baristas en fin hay un montón aquí de ideas que puedes utilizar para tus artículos otra herramienta que puedes utilizar es esta de aquí la de keyword tool funciona más o menos de forma similar entonces buscas aquí por ejemplo mejores cafeteras por poner un ejemplo y bueno pues esto también tarda un poco aquí con el cloud flare ahí está bueno pues te saca también aquí ideas pero me gusta más la de open serves la verdad y bueno está también tiene una versión de pago pero esta es bastante más cara aquí si te vas a la versión pro vamos que yo creo que cuesta como 100 100 dólares al mes o así no 159 para ser exactos a no pues esto es cada 12 meses esto que es plan anual es plan mensual pues 200 dólares a vale si lo contratas un año pues te sale 159 dólares al mes mientras que la de open serves esta que te queda 99 euros o 10 de 10 euros por ahí hay probar los pensadores pro donde hecho menos ahora mismo tiene un descuento 7,50 al mes o sea muchísimo más económico y además incluso me gusta más vale y aparte de eso también hay una extensión que está bastante bien que se llama keyword surfer esto una extensión para comer gratuita una que te la insta después cuando busques alguna palabra clave pues te va a salir aquí el volumen de búsqueda el precio eche de las campañas de adwords y bueno también salen aquí algunas palabras claves relacionadas y tal así que esta también es una buena opción vale bueno pues yo creo que con estas herramientas ya podrás hacerte una idea de los artículos que puedes escribir las palabras que deberías de introducir en ese artículo etcétera vale entonces vamos a ver cómo crea ya un artículo una cosa que tienes que tener en cuenta que artículos para tu nicho de afiliados y es que estos tienen que tener un poquito más de estilo y tener llamadas a la acción para necesitar al usuario hacer clic en tus enlaces de afiliado y así pues poder generar más comisiones entonces vamos a ver aquí algunos artículos de ejemplo para que te hagas una idea vamos a empezar por este de aquí el de cafeteras y bueno aquí tiene su tabla de contenidos que esto pues ahora lo vamos a implementar también en el blog te voy a enseñar cómo se hace algo bastante fácil de hacer después aquí como ves ha puesto una tabla con los productos más destacados para que el usuario pues haga clic aquí vea el precio después tiene que una tabla comparativa de los productos también con sus botones de ver precio y ya después pues se viene aquí digamos como una especie de review sobre cada producto con sus ventajas e inconvenientes un botón aquí de ver precio para que el usuario haga clic algunos textos aquí resaltados así que pues es algo que debería también de implementar en tus artículos es algo que también te voy a explicar cómo lo podrías hacer de forma similar y vamos a ver también aquí otro artículo más que este es de barbacoas esta web es de romual no sé si está sonora de algo bueno pues utilizado también para algunos de sus vídeos de ejemplo y tal está como ves es bastante más sencilla aquí simplemente tiene una lista de los productos y poco más después aquí en lo que es la página de inicio bueno pues tiene enlaces a diferentes artículos algunos productos también destacados y bueno más más contenido aquí por continuo será bueno pues vamos a ver ya cómo implementar algunas de esas funcionalidades lo primero que vamos a hacer es instalar aquí para quien de tabla de contenidos o seguir aquí no plugin no sé si por todo como van a salir aquí está tablas contemplosa a mí es este que me gusta vamos aquí activar y vamos aquí ajuste stock para empezar vamos a cambiar aquí el texto este vamos a poner aquí mostrar aquí ocultar y vamos a poner tabla de contenido aquí esto lo desmarcamos mostrar sólo cuando haya cuatro más encabezados mostrar jerarquía aquí también voy a desmarcar esta opción de lista numerada si quieres esto puedes dejar pero yo prefiero que en lo que esta tabla de contenido no esté numerada no esté numerada y vamos a ir aquí ajustes avanzados desmarcamos aquí los h 6 5 4 el h 1 para que nos genere lo que es la tabla sólo con los h 2 y h 3 y actualizar ajustes ya está ya podemos insertar lo que es la tabla para insertar la que nos ha enseñado tendréis que utilizar este código este sorco de vale para insertar donde tú quieras bueno eso de todas formas ahora lo vamos a hacer así que ya lo que es la tabla de contenidos lo tenemos configurada muestra algún plugin más vamos a ir aquí a plugins y de nuevo y éste era última te dons hay este de aquí es un adón para gutenberg que también está hecho por la misma empresa que ha creado la plantilla de astra activar y bueno aquí tenemos todos los adóns que añade este plugin los suyos que es activos los que no vayas a utilizar pero en este caso para el tutorial pues puede dejarlos todos activos y una cosa que me ha dado cuenta es que este plugin también te ofrece lo que es la tabla de contenidos así que puedes utilizar la tabla de contenidos de este plugin en vez de utilizar el otro pero bueno ya es como tú veas bueno pues esto ya estaría listo con este plugin básicamente podríamos crear este tipo de llamadas a la acción para hacer aquí en plan pues tablas con los pros y los contras de los productos etcétera y además pues tenía además funcionalidades a lo que es en guter en ver que por defecto es bastante el cutrecillo pues venga vamos a crear ya lo que es el artículo posible que entradas hay nueva entrada aquí le ponemos lo que es el título por ejemplo este mismo voy a copiar aquí un texto vamos a insertar así modo de ejemplo y vamos a meterle algunos encabezados más para que veas cómo funciona el tema de la tabla de contenidos bueno pues ya he insertado algunos encabezados así que vamos a publicar lo que es el artículo primero lo que tienes que hacer también es marcar la categoría del artículo y establecer lo que es la imagen destacada voy a usar esta misma que me descargado ahí de un banco de imágenes aunque igual lo suyo que bueno pues la cambies por algo más personalizado y bueno para sentar lo que es la tabla de contenidos simplemente hay que poner aquí el código ese que te he dicho antes así lo ponemos aquí al principio del artículo y bueno también lo puedes cambiar aquí lo que es enlace permanente vamos a darle aquí a guardar borrador aquí ya me genera lo que es el enlace permanente lo podemos cambiar aquí mejores cafeteras de cápsulas lo dejamos por ejemplo así ahí está y publicar vamos a publicar el artículo importante aquí también bueno pues le cambies lo que es el meta título no pongas aquí un poquito más bonito la descripción y todo eso vamos a ver la entrada a ver cómo ha quedado bueno aquí tenemos lo que es la entrada con su tabla de contenidos no puedes ocultar y lo que vamos a hacer también aquí es cambiar lo que es el ancho de de lo que es el artículo porque es demasiado ancho ahora mismo vamos a ir aquí a personalizar aquí en ajustes del blog entrada individual ancho del contenido marcamos personalizado y aquí pues lo ajustamos una cosa así así yo creo que está bien incluso un poquito menos hay 950 así yo creo que está bien vamos también a desactivar que algunas cosillas como por ejemplo el tema del autor la categoría bueno si la quieres dejar la puedes dejar pero en principio no hace falta y vamos a desactivar también lo que son los comentarios ya está ya con esto tendríamos lo que es el artículo publicar y listo cerramos esto y bueno ya tenemos aquí el artículo vamos a ver ahora cómo utilizar el plugin este de última teadón for gutenberg para crear lo que son las tablas botones etcétera y como si está por ejemplo aquí un producto entonces para eso simplemente es cuestión de insertar aquí porque sea una imagen vamos a poner aquí en la imagen del producto buscamos aquí imagen normal aunque también puedes insertar incluso galerías biblioteca de medios voy a subir aquí una imagen que descargado de amazon donde esta cafetera le metes aquí el texto alternativo con palabras clave y demás esto a lo mismo pues no tiene mucho sentido bueno esto me imagino que sea el modelo pero de todas formas le podrías poner aquí pues cafetera de cápsulas expreso tal el modelo bueno vamos aquí seleccionar ahí está vamos a dejar esto así aquí se ve súper grande pero después no se va a ver de esa forma a ver cómo queda ahora bueno aquí tenemos una pedazo de cafetera vamos a poner esto un poquito más pequeño vamos a poner 400 actualizar porque eso es demasiado hay una cosa así y aquí abajo pues vamos a ponerle por ejemplo un botón puedes utilizar los botones que te ofrece el plugin este de última teados for gutenberg o si no bueno pues utilizar el clásico de wordpress que el botón normal vamos a poner el botón normal ahí está aquí ver precio y ahí le pondrías lo que es el enlace de amazon afiliados marcas esta opción para que bueno pues se abre una pestaña aquí en el real pues también le pones no foro no queremos transmitir autoridad a amazon y bueno pues también le puedes cambiar que el color bueno los colores que se cambian los ajustes de lo que es el tema ahora aquí en segundo los ajustes del bloque avanzado no si la verdad es que los botones de guter pues por defecto son un poquito cutres apenas tienen las opciones para personalizarlos pero bueno vamos a dejarlos así y aquí iría lo que es el enlace bueno yo voy a poner simplemente una almohadilla de estas y ya está actualizar y bueno ahí tenemos el botón de ver precio dos formas aquí el color que lo puedes cambiar si no me equivoco desde los ajustes botones color y vamos a poner por ejemplo color de fondo pues algún amarillo de estos como como el de la página está esto es igual hasta demasiado pero bueno una cosa así ahí está el color del texto bueno lo puedes poner negro para que se vea bien vamos a que publica también puedes cambiar lo que es el tamaño la tipografía si quieres yo que sé que esto sea mayúsculas lo puedes aquí ahí está a ver precio ya tenemos lo que es el botón y vamos a la que publicar vale y ya después para crear lo que son las tablas estas de ventajas y desventajas puedes utilizar en la funcionalidad desde el plugin este que te he dicho el de última te dan for gutenberg hay que utilizar por ejemplo este de lista de iconos este sí que tienen ya bastantes opciones de personalización le puedes cambiar aquí lo que es el iconito el color de los iconos aquí hay bastantes opciones por ejemplo vamos a poner aquí este verde y esto lo puedes duplicar y bueno pues pones las ventajas después te creas aquí otra lista que éstos sean las desventajas le cambias el color del icono aquí incluso puedes cambiar lo que es el iconito bueno esto mismo y cambias aquí el color eso no era bueno da igual te haces la idea de cómo va la cosa tampoco creo que haga falta explicar esto en detalle aquí puedes meterle pues un encabezado lo pones en un encabezado por h3 o h4 ya lo que tú veas simplemente lo pones aquí negrita por ejemplo vamos a poner un h4 actualizar y bueno aquí tendríamos las ventajas y desventajas también esto le puede dar un poquito más de margen para que no esté tan pegado lo que tienes que hacer una vez que ya tengas digamos esto listo con todo el diseño y demás es le das aquí añadir a bloques utilizables le pones aquí desventajas guardar entonces cuando vayas a crear un nuevo artículo lo que vas a hacer es directamente importar ese bloque por ejemplo si yo lo quiero insertar aquí pues nada le daría aquí buscas el nombre del bloque que es este de aquí ahí está y ya te lo insertaría después lo que tienes que hacer es darle que editar y bueno pues lo modificas y ya está pero no tienes que crearlo de nuevo y tampoco ajustar todo lo que es el estilo y todo eso así vas a ir bastante más rápido una cosa que se me ha olvidado y es que aquí tienes que darle a convertir al bloque normal y así editar lo que es el bloque para cambiar todo lo que es en contenido y demás porque si no lo que vas a hacer es editar digamos la plantilla que has creado en vez de modificar lo que es el bloque en sí así que en resumen yo creo que ya con este plugin pues vas a poder maquetar lo que es el contenido de los artículos de una forma mucho más visual para que sea más atractivo y que bueno pues incite más al clic y ya si quieres insertar este tipo de comparativas productos de esta forma y tal tendrás que utilizar un plugin premium que se llama a awp o este otro de aquí que es el content es pro vale y bueno son planes premium son un poquito caros pero bueno la verdad que para este tipo de webs pues es lo ideal de hecho casi todas las webs de afiliados pues utilizan este plugin aquí los precios son un poquito carlos como he dicho 50 dólares un solo sitio web y bueno pues éste creo que también tiene el mismo precio muy similar 50 dólares un solo sitio web y ya para 10 sitios cuesta aquí 100 y éste para tres sitios cuesta 129 la verdad es que éste yo creo que es mejor el awp este es más popular pero bueno esto tampoco está nada mal así que bueno ya si quieres digamos mejorar tu web de nicho pues tendrás que invertir en algún de estos plugins eso sí tienes que tener en cuenta que para usarlos necesitas lo que es la api de amazon y hay una serie de requisitos que debes de cumplir antes de comprar estos plugins de hecho aquí ellos te lo advierten para que bueno pues no compras el plugin si no tienes lo que es la api de amazon o no cumples los requisitos porque si no lo vas a poder utilizar así que esto es algo importante aquí te lo explican cómo crear lo que es la api cómo comprobar si te funciona en fin vale entonces algo que tienes que tener en cuenta antes de comprar algún de estos plugins premium para webs de nicho ahora ya sabes cómo crear entradas vamos a ver ahora cómo maquetar lo que son las páginas para darle estilo vamos a ir aquí a inicio como es bueno pues esto se ve bastante mal así que vamos a darle un estilo diferente también esto te va a servir para modificar lo que es el diseño de la página de contacto aviso legal política de cookies y todas estas páginas entonces hay varias formas de hacerlo lo puedes hacer con gutenberg que es la forma un poquito más complicada pero a nivel de rendimiento va a ser mejor porque es más ligero que utilizar algún tipo de maquetado visual que es lo que vamos a utilizar en este caso entonces yo voy a utilizar elementos que son intervisual muy fácil de utilizar tengo un curso completo sobre cómo se utiliza te dejaré un enlace para que le eches un vistazo vamos a ir aquí a añadir un nuevo plugin buscas aquí elementos y vamos a instalar este plugin de aquí con más de 5 millones de instalaciones activas activar y bueno esto nos vamos a saltar pero si quieres puedes ver esta guía sobre cómo utilizar este plugin vamos a ir aquí a los ajustes de lo que es el plugin y vamos a quitar esto de aquí para que no se muestren entradas en principio las entradas no te recomiendo que las maquetes con elementos lo vamos a dejar solo para lo que son las páginas y marcamos estas dos casillas para que coja los estilos de lo que es la plantilla vamos a guardar y ya está ahora vamos aquí lo que es la página inicio editar página y le damos a editar con elementos bueno pues aquí lo que se me ha olvidado hacer que estoy viviendo es quitar lo que es el título del sitio de lo que es la página así que vamos a volver al escritorio aquí una opción que se llama desactivar título marcas esto las hay que actualizar y vamos a volver a editar con el mentor ahora ya sí ya tenemos lo que es el título y bueno para hacer algo similar a esto no es muy complicado aquí poner ya lo que se solcó de este de la tabla comparativa aquí texto encabezado vamos a esto es muy básico realmente vamos a crear aquí una sección a ver un segundo aquí en ajustes preferencias de usuario vamos a marcar esta opción que me gusta tenerla disponible y aquí vamos a darle aquí un poquito de relleno una cosa así y vamos a meterle un encabezado por ejemplo un h1 aquí bueno lo suyo que le metas alguna palabra clave digamos la palabra clave más importante del sitio porque esto va a ser la portada de tal para la palabra que quieras posicionar lo que es la portada bueno vamos a poner aquí una imagen de fondo para que esto pues parezca una web así un poquito más de confianza vamos a cambiar aquí un par de ajustes más abarcar posición el centro centro repetir no repetir ahí está mejor aquí capa de fondo vamos a poner una capa de fondo para oscurecer un poquito lo que es el fondo y se vea mejor lo que es el texto y aquí ya pues le pones yo que sé tu tienda online de cafeteras ahí está no voy a cambiar también lo que es el estilo al encabezado aquí en opciones de estilo tipografía vamos a poner más grande 56 o una cosa así ahí vamos a dejar centrado y en tipografía vamos a ver aquí en una tipografía así queda más guay esta misma ahí está y la ponemos como a ver si bueno una cosa así y vamos al siguiente bloque aquí pues también le vamos a dar un poquito de relleno que no esté tan pegado ahí está y ya después si quieres crear este tipo de composiciones esto es muy fácil vamos a quitar esto de aquí y bueno si quieres puedes crear varias columnas a lo mejor aquí tres columnas y poner aquí el icono este o sea el icono no el widget este de dónde estaba estos son pro no este cuadro con imagen entonces le metes aquí lo que es la imagen de la cafetera por ejemplo y aquí pones cinco mejores cafeteras una cosa así y esto pues enlazaría lo que es el artículo por ejemplo aquí en estilo le puedes cambiar lo que es el tamaño de la imagen si no me equivoco no era aquí en imagen ancho ahí está una cosa así bueno aquí realmente ya estoy a cuestión de que juegues aquí con lo que es el estilo le puedes cambiar el estilo aquí al fondo para que esto lo que sea es el tema para que esto lo que sea es el tema aquí si le metes el lleno pues quedaría de esta forma puedes duplicar aquí estas columnas una cosa así vamos a borrar esta ahí está y aquí si le metes margen copiar y pegar estilo para el estilo y bueno ahí tenemos los destacados aquí tienes la opción de poner lo que es el enlace incluso puedes poner no foro si quieres por lo que sea vale le puedes cambiar lo que es en el la etiqueta h por si quieres que sea un h2 o h4 y aquí diría lo que es el enlace así que ya con esto básicamente maquetería es lo que es tu página de inicio para que sea más atractiva y que esto no parezca una web así súper cutre que es como son la mayoría de las webs de nicho y bueno pues lo mismo harías con lo que son las páginas legales y la página de contacto sobre nosotros y bueno cualquier otra página que tengas en lo que es tu web yo creo que con esto ya más o menos te ha quedado claro cómo funciona el evento de todas formas si tienes cualquier duda te recomiendo que eches un vistazo al canal que tengo bastantes vídeos sobre elementos de hecho también tengo un curso en cual explico cómo crear una vez desde cero con elementos por si te interesa así que bueno pues ahí lo tienes en mi canal vamos a ver ahora cómo se ve el blog que creo que me quedaba ahí una cosa por hacer aquí sí lo que hay que hacer es cambiar lo que es el ancho del blog que es demasiado ancho ahora mismo vamos a ir aquí a personalizar ajustes del blog que he cambiado lo que es el ancho en la entrada pero en el blog no vamos a ir aquí ancho personalizado y le ponemos 950 que es el ancho de las entradas y bueno le vamos a quitar lo que es el autor la categoría y los comentarios así publicar y ya está pues con esto ya tendrías en la web prácticamente creada ya te quedaría simplemente insertar lo que es el contenido publicar artículos y quizás configurar algunos plugins más en la descripción del vídeo te voy a dejar enlaces a otros tutoriales como por ejemplo cómo añadir analytics a una página en wordpress cómo crear copias de seguridad como por ejemplo mostrar post relacionados mediante sorco de insertar datos estructurados y cosas de este tipo que te pueden ser útiles para digamos darle los últimos retoques a lo que es la página y no hacer este vídeo super largo que ya de por sí pues es bastante largo así que una vez que ya tengas tu web lista para publicar simplemente tienes que irte aquí en los ajustes de lectura de wordpress y desmarcar esta casilla que marcamos al principio para que nos indice a la web pero ahora ya que tienes la web lista pues simplemente desmarcas esta opción y lo das aquí a guardar cambios hasta aquí el vídeo pero que haya sido útil tiene que quedó mal puedes dejar los comentarios no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos y si no me estás en la descripción que es donde está toda la información dale me gusta y nos vemos en el próximo adiós y 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